Bienvenidos a Martes de Marcas. Ahora les voy a hablar sobre los personajes que van a estar alrededor del FISE, en este caso los conferencistas. Bueno, hablar de Carlitos Bacchetti es hablar de la historia de la publicidad latina, él ha sido el creativo más exitoso de la historia de la publicidad iberoamericana, él ha sido referente global, él ha sido múltiple ganador de canes, su agencia se puede nombrar en toda una generación, yo diría que una generación de 30 años para arriba que lo conocen y él incluso de nuevo se lanzó al ruedo con una agencia que se llama Carlos Hidarío y ya tiene éxitos cosechados, apenas lleva 8 meses y ya tiene más de 16 cuentas de las cuales ya hay varias regionales, que no las menciono acá porque ya son bastantes. Él va a estar en el FISE, fue un poco difícil convencerlo de dictar conferencias porque él es alguien un poco parco para el tema académico, pero lo logramos y va a estar en Colombia, junto a Chacho Puebla, Chacho Puebla que también es un personaje que el que está en publicidad con mencionarlo ya se sabe de quién se habla, él es un ganador, él ha ganado más de 300 premios en la industria local, regional, mundial, iberoamericana, va a estar también compartiendo con nosotros como siempre con una ponencia bastante divertida pero que además va a dejar mucho. Sebastián Wilhelm, otro gurú, el suelo mencionarlo, hace poner incluso la piel de gallina cuando se recuerdan sus comerciales, comerciales que han marcado, digamos, hitos, que han partido la historia desde la publicidad latina en dos, como por ejemplo el comercial de MTV, Gerappa, de Clio, que incluso se volvió un comercial visto a nivel global, siendo la primera vez que un comercial latino consigue este mérito. Busquen en Google algo de Sebastián Wilhelm y les bota cualquier cantidad de éxitos que él ha cosechado. Gertrim es otro personaje muy interesante que va a estar en el FISE de 2015, él viene de Estados Unidos, él es un personaje que ha logrado tal éxito que ha creado historias que siguen vigentes en más de cinco generaciones, como el caso de X-Men, de Wolverine, de Hulk, que él los creó, son personajes que a pesar del tiempo y a pesar de los cambios generacionales siguen vigentes, incluso él va a estar una semana después del lanzamiento de Los Vengadores 2, donde va a estar obviamente por ser co-creador de Hulk, en el FISE. Logramos también convencerlo a partir de una ventaja que teníamos y es que las pozas colombianas, porque son personajes un poco difíciles de traer en una fecha tan compleja para las sagas de cómics en Estados Unidos, donde hay tanta actividad en estos primeros meses. Bueno, les recuerdo que las conferencias del FISE son, y el festival como tal, es 11, 2 y 13 de mayo, son 18 conferencistas, vamos a tener también incluso Aldo Quevedo, Aldo Quevedo es un personaje muy interesante, él es el presidente de AJA, que es la asociación de agencias hispanas en Estados Unidos, con más de 45 mil miembros, 45 mil miembros, es impresionante esta industria en Norteamérica. Para profundizar la información pueden seguir explorando sobre festivales FISE 2015.